Bien, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial. En primer lugar, intervendrá el director de los cursos, don Manuel Álvarez Junco. Manuel. Buenas tardes a todos. El rector magnífico, Joaquín Goyache, representante del Santander, Matías. A ver, ahora, 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 ahora sí, me he oído yo a mí mismo, bien. Bien, rector magnífico, Joaquín Goyache, Matías Rodríguez Inciarte, representante del Santander. Padre Marceliano, padre Rolando. Padre Marceliano es el rector de aquí, del Real Centro María Cristina, que nos acoge maravillosamente todos estos años. representante del Patrimonio Nacional, Manuel Terrón, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial y también la alcaldesa saliente, blanca. Rector Carrillo, rector Andradas. Equipos salientes, no sé, tengo tantos amigos, tanto del equipo saliente como del equipo entrante, de verdad, bienvenidos todos aquí. Autoridades académicas en general, Pingarrón, es un placer, de verdad, tener por aquí al secretario general de universidades. En fin, amigos y amigas, voy a comenzar porque la verdad que si no sería interminable realmente reflejar un poco a toda la gente, el director de la Universidad para los Mayores que está por ahí, en fin, muchísima gente. Quería agradecer en primer lugar a nuestro patrocinador principal, el Santander Universidades, porque nos presta un apoyo que realmente es absolutamente impagable. Este acontecimiento sería totalmente imposible sin ellos. Naturalmente, los otros patrocinadores, como pueden ser Ispasat y muchos otros, les agradecemos muchísimo toda su ayuda. Ha llegado el verano. No sé si se han dado cuenta, porque también aquí al Escorial. Creo que estamos viviendo en una era donde las nuevas tecnologías nos hacen disfrutar, por un lado, de todo lo que son las relaciones que tenemos cercanas y lejanas, incluso con gente que ni siquiera conocemos. Por un lado, las disfrutamos y, por otro lado, realmente, a veces las sufrimos. No sabemos ni siquiera las consecuencias que pueda tener lo que se llama la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero ha llegado el verano, incluso. Y estamos ahora mismo en los cursos, precisamente, de verano. Cuando llega el verano, todo el mundo lo que se plantea es descansar. Todos nos planteamos descansar, todos nos planteamos desconectar, de alguna manera, de nuestras tareas e incluso decimos que vamos a intentar no hacer nada. Cuando decimos que no vamos a hacer nada, normalmente lo que nos planteamos es simplemente que no vamos a hacer nada de lo habitual. Obviamente, no vamos a trabajar. Vamos a dejar a un lado todo lo que eran las obligaciones, todo lo que eran las preocupaciones, y vamos a dedicar tiempo libre realmente a lo que nos gusta, que suele ser, pues, encontrarnos con gente nueva o encontrarnos con los amigos de siempre y disfrutar, además, de un momento o de unos momentos de reflexión, de unos momentos donde realmente pensar cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son las cosas que hemos tenido que dejar debido a las obligaciones. Y esto, en realidad, son los cursos de verano. Son fáciles de explicar porque realmente es atender a ese tiempo de desocupación para reflexionar, para encontrarse con gente conocida y con gente desconocida. Nosotros nos dedicamos a esto. En realidad, curiosamente, he empezado hablando de las nuevas tecnologías y de la cercanía que nos pueden proporcionar de manera digital. Pero esto quizás es la fiesta de lo presencial. Es realmente la relación directa. El empezar a interactuar con toda esta gente que es lo que hacemos normalmente en un veraneo o lo que nos proponemos hacer. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a organizarlo. A quien no haya vivido esta experiencia, yo le diría que lo más probable es que esté francamente interesado por los contenidos de un curso, por el encuentro con determinadas personalidades. Y, naturalmente, probablemente, se van a cumplir sus deseos. Pero lo que sí aseguro absolutamente es que el encuentro con gente nueva se va a producir. Eso absolutamente seguro. Se lo garantizo desde este momento. Por cierto, ¿dónde realizar este encuentro? Pues, obviamente, en San Lorenzo del Escorial. Es el sitio perfecto de veraneo y para realizar unos cursos sobre estos. Realmente, nos acogen aquí, en el Real Colegio María Cristina, nos acogen también en la Casa de Cultura, en todo lo que es la calle Florida Blanca, y tenemos los espacios del parque, de la bolera. Tenemos sitios donde realmente realizar todo este evento fantástico y fuera de lo normal. Les debo decir, para ir acabando, que este es nuestro último año, el último año mío, el último año de nuestro equipo. Llevamos cuatro años y es un momento, todavía no es de despedida, pero estamos anunciando una despedida dentro de cuatro semanas. Queremos decirles que estamos encargados de lo que es el verano complutense, que incluye, por supuesto, y de manera importante, todo lo que es los cursos del escorial, pero también lo que es la escuela complutense de verano y lo que son una infinidad de actividades que se realizan en esta universidad tan compleja y tan bonita. Les decimos también que esto es una labor divertida. Es una labor compleja también, una labor complicada, pero es una labor divertida, que al final realmente nos da un saldo personal absolutamente positivo a todos los que participamos en ello. Para comenzar esta fiesta, en realidad hemos comenzado esta mañana, advierto, pero bueno, esto es lo que dan las inauguraciones. Pues tenemos una conversación sobre mujer y literatura a cargo de Carmen Riera y de Luis García Montero. Vamos a comenzar con esto, después, una vez que hayamos hecho todos estos saludos protocolarios y a continuación tendremos una ocasión de encontrarnos y de tomar alguna bebida y picotear de alguna forma. En ese momento ya quizás podremos hablar de una manera más distendida. sin duda, no sé, les agradezco muchísimo toda su asistencia, toda su atención y les dejo ya con lo que son los cursos o con lo que continúe de este acto protocolario. Muchísimas gracias a todos. A continuación, tiene la palabra don Matías Rodríguez Inciarte, presidente de Santander Universidades. Rector magnífico de la Universidad Complutense, don Joaquín Goyache, rectores Andradas y Carrillo, secretario general de Universidades, José Luis Pingarrón, señora alcaldesa del Escorial, autoridades académicas y, por supuesto, a nuestros interlocutores de esta tarde, a Carmen Riera, Luis García Montero. Les agradezco a todos de su presencia aquí. Queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer, en primer lugar, al rector esta oportunidad que me ofrece de sumarme en nombre del Banco Santander al acto de inauguración oficial de los cursos de verano de la Complutense. Quisiera también aprovechar para felicitar públicamente al rector por su reciente elección que traslado, rector, mis mejores deseos para esta etapa que comienzas al frente de una universidad emblemática y de referencia como es la Universidad Complutense y cuenta con Banco Santander y conmigo personalmente para esta andadura que comienzas. El acto anual de inauguración de los cursos del Escorial, lejos de convertirse en un acto rutinario, despierta cada año un interés creciente como respaldo a una trayectoria afianzada y de éxito. Hoy, en su 32ª edición, los últimos 11 años con el patrocinio de Santander, contamos, como saben, con el privilegio de asistir a un diálogo entre dos personalidades relevantes, doña Carmen Riera y don Luis García Montero, a quienes también quiero agradecer su participación en este acto. Estamos muy interesados y impacientes por conocer su visión sobre un asunto tan interesante y tan de actualidad en estos tiempos como es el tema de la mujer y literatura. Hoy damos el banderazo de salida para un periodo de reflexión y debate por los cursos de verano de la Complutense que se supone una propuesta académica amplia y brillante orientada a crear un entorno privilegiado para libre debate e intercambio de ideas. Una propuesta abierta al encuentro e interacción con personas pertenecientes a instituciones, a empresas y a los más diferentes sectores y colectivos sociales y que cuentan con trayectorias personales y profesionales valiosas para contribuir a las materias objeto de debate. Se trata, pues, de una excelente iniciativa universitaria destinada a compartir conocimientos con la sociedad y a escudriñar sobre el estado de las artes en las más amplias y diversas áreas del saber y a iluminar la reflexión sobre los desafíos más importantes para nuestra sociedad y para la humanidad. Una ocasión única en el año que nos ofrece esta universidad para abrir nuestras mentes y ampliar nuestros horizontes y perspectivas para dar y transmitir experiencias e ideas para abrir nuevos interrogantes y seguramente también para encontrar nuevas soluciones. esta rica oferta académica se ofrece además y de nuevo en este marco incomparable del escorial de tan excepcionales resonancias históricas y culturales. Una oportunidad por ello para disfrutar de una mayor convivencia y encuentro personal entre estudiantes profesores y ponentes. En definitiva una cita universitaria imprescindible porque incorpora un programa académico que pone de manifiesto la autoexigencia y el rigor propios de la universidad complutense. Enhorabuena al equipo gestor de la Fundación General de la Complutense y el profesor Romare Junco y a todos ustedes profesores y directores de los cursos por su compromiso y renovado entusiasmo por participar año tras año en esta aventura hacia el conocimiento que iniciamos y que ha llegado a constituir una de las señas de identidad de esta universidad. En el Santander compartimos con ustedes la convicción de que la mejor inversión estratégica que puede realizar una sociedad que quiera ser protagonista de la nueva economía global del conocimiento pasa por la mejora de su sistema educativo y de ciencia. Nuestra misión como banco es contribuir al progreso de las personas de las empresas y de la sociedad en su conjunto. Queremos ser el mejor banco para la sociedad y desempeñar nuestra actividad bancaria contribuyendo al progreso económico y social de las comunidades donde estamos presentes de forma responsable y sostenible y la manera en la que pensamos que podemos ser más útiles a las sociedades precisamente dirigiendo nuestros esfuerzos al ámbito de la educación superior y ponemos el foco en la universidad desde el convencimiento de que es una institución clave para avanzar hacia sociedades más abiertas prósperas y armónicas. No cabe pensar en soluciones satisfactorias a los grandes desafíos que tiene la humanidad sin el papel activo de los científicos de los intelectuales y por tanto de las universidades y por supuesto tampoco si las empresas desde Santander creemos que resulta necesario avanzar hacia una creciente y eficaz colaboración entre universidad empresa y administración como base para lograr de manera sostenible un desarrollo socialmente responsable y a esta tarea de promover una mayor responsabilidad social compartida vamos a seguir aplicándonos en los próximos años. Deseo a todos mucho éxito en el desarrollo de esta 32ª edición y aprovecho la ocasión querido rector para reiterarte nuestro compromiso para seguir apoyándoos en vuestros proyectos e iniciativas y a todos ustedes les deseo el mejor aprovechamiento de esta gran experiencia personal y universitaria. Muchas gracias por su atención. Y para finalizar y antes de dar paso al diálogo entre don Luis García Montero y doña Carmen Riera tiene la palabra nuestro rector don Joaquín Goyache. secretario general de universidades rectores presidente de Santa Ana de universidades alcaldes rector del Real centro universitario escolar María Cristina delegado de patrimonio consejo de dirección mecanos y decanas directores de cursos de verano querido Manuel estimados ponentes Carma y Luis patrocinadores directores y secretarios de curso concejales miembros de la comunidad universitaria estudiantes señoras y señores es reconocer que estoy nervioso esto es como cuando uno está fuera de casa durante mucho tiempo y está a punto de entrar por el quicio de la puerta porque no sé si saben ustedes que yo fui director de los cursos de verano en una edición de hecho fui el director de los cursos de verano más corto de la historia me nombraron el 1 de enero y en septiembre ya estaba cesado de hecho me cesaron en junio es verdad que me dio una patada a seguir porque me nombraron vicerector el profesor Carrillo muchísimas gracias por la oportunidad que me diste porque además tuve la suerte siempre la suerte pasa uno por delante y no sabe por qué le toca me tocó dirigir con un equipo maravilloso las bodas de plata de los cursos de verano la edición número 25 eso es un honor que pocas personas tienen y menos un pobre veterinario como yo y he de reconocer y lo digo siempre aparte de conocer unas magníficas personas y tener un equipo sensacional que jamás me merecí de ser uno de los periodos más intensos de mi vida académica y sin duda el mejor como gestor sin duda el ser director de los cursos de verano yo creo que es el mayor regalo que se puede hacer a un profesor de esta universidad sin duda no hay otro puesto mejor para los que son nuevos en estos cursos nuevos como asistentes como estudiantes espero que haya muchísimos sin menospreciar a los que ya son veteranos y repiten que es algo que buscamos intensamente espero que esta experiencia haga para los nuevos que la computencia sea su casa que la sientan como su casa y que deseen regresar a la elección del año que viene y por qué no que los que son más jóvenes o no tan jóvenes decían cursar un grado o un máster o realizar el doctorado en nuestra universidad o tal vez hacer cursar un título propio o por qué no acceder y cursar para participar en la universidad para mayores y es que los cursos de verano son sin duda el mejor escaparate que tiene la universidad Complutense es el momento en que abremos nuestras puertas descorremos las cortinas y enseñamos lo que hacemos pero siempre en conexión con la sociedad y es algo que no podemos perder y que tenemos que potenciar la verdad que en esta edición se tratan como en todas temas súper interesantes de tremenda actualidad temas que demanda la sociedad y donde van a venir los mejores especialistas tanto docentes investigadores como de instituciones de la sociedad en general y entre estos temas pues destacan y quiero destacar algunos no voy a ser exhaustivo de hecho tenía un listado que no voy a hacer porque creo que debo ser lacónico en esta intervención porque los protagonistas son nuestros ponentes y ustedes estarían el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna 50 años ya o la celebración de los 500 años de ciencia y arte en la figura de Leonardo da Vinci sin olvidar los 50 años transcurridos desde que el novel Mario Vargas Llosa con el que estuvimos la semana pasada escribiese su novela Conversación en la Catedral o los 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en total son 69 cursos si no me equivoco director que van a comenzar hoy esta mañana y se extenderán hasta el 26 de julio y al final es una oferta formativa que está cubre todas las necesidades de formación todos nosotros podemos encontrar un hueco y la pena de ser rector de estar en equipo de gobierno de ser decano es que no podemos asistir más que unos pocos y de forma muy puntual yo estoy seguro que si analizamos un poco la evolución de los cursos de verano naturalmente los cursos de verano no son los mismos ahora que en 1988 cuando se crearon es evidente pero si podemos analizar cómo han ido evolucionando y estoy seguro que si analizamos los problemas con los que encontraron nuestros predecesores ver las soluciones imaginativas que dieron por ejemplo al realizar un curso como este unos cursos como estos es uno de los trabajos más intensos que se puede hacer en poco tiempo también como decía el director tremendamente gratificante si como indicaba yo en la anterioridad pero si conocemos cómo han ido evolucionando estoy seguro que podremos adaptarnos y adaptar estos cursos a los retos que demanda la sociedad en el futuro y quiero agradecer por tener la oportunidad de estar donde estamos no en este magnífico anfiteatro rodeado de personas maravillosas sino por estar agradecido por estar en la universidad pública por tener la oportunidad de estudiar y enseñar con independencia de los medios que han tenido nuestras familias por formar parte de la universidad complutense de esta gran familia y por tener los trabajos que tenemos poco hay más gratificante aparte de ser director del curso de verano que ser profesor o trabajar como persona de administración y servicios en una universidad como la complutense también quiero mostrar un agradecimiento especial a quienes han preparado estos cursos para nosotros ese grupo de personas que llevan trabajando muchísimos meses para que todo se desarrolle en este mes de julio a las personas que están detrás entre bambarinas haciendo que todo funcione vuestra labor es impagable quiero agradecer a Manuela Valjunco al profesor y su equipo por esfuerzo realizado que como no puede ser de otro modo es un agradecimiento que hago extensivo al anterior rector gracias Carlos otro agradecimiento especial para todos los patrocinadores ya los han enumerado los principales pero hay muchísimos más pero quiero hacer una mención muy especial al distrísimo ayuntamiento de San Lorenzo de Escorrero que siempre nos acoge y recibe también gracias a Teresa no quiero olvidarme de los numerosos colaboradores y pido disculpas por no mencionarlos uno a uno son muchísimos pero sí que les invito a que visiten la página web de los cursos de verano y verán quiénes se comprometen con la universidad de forma muy especial quiero subrayar el agradecimiento como siempre a nuestro participación principal Santander Universidades al Banco de Santander en general y quiero reconocer públicamente su constante ayuda e implicación a través de Matías Rodríguez Iniciarte gracias por todo por favor transmite este agradecimiento a todo el equipo de Santander Universidades y al Banco en general como decía antes deseo estoy seguro que esta edición de los cursos de verano va a ser un éxito gracias por querer la Universidad Complutense muchas gracias aplausos gracias por verano Gracias. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Complutense el honor que nos hacen y la oportunidad que me dan de poder mantener una conversación con Carmarriera sobre un asunto decisivo, el de las relaciones de la literatura y la mujer. Muchas gracias a todo el equipo de los cursos de verano, gracias al Banco de Santander y gracias a todos los amigos y las amigas de la Complutense. Lo primero que quiero plantear es lo significativo que resulta meditar sobre la presencia de la mujer en la literatura. Yo como profesor, como poeta, insisto mucho ante mis alumnos que la poesía es una meditación sobre la condición humana y sobre el ser humano y que lo que ha enseñado la literatura a lo largo del tiempo es que la historia no solo pasa por los conflictos bélicos, ni por las constituciones, ni por los grandes inventos científicos, pasa también por la intimidad y por los sentimientos. Y el debate del poeta es el debate de plantearse qué digo cuando digo soy yo, qué digo cuando digo soy hombre, qué digo cuando digo soy mujer. En este sentido, uno de los asuntos que de manera más fácil sirven para ejemplificar que la historia pasa por la intimidad y por los sentimientos es el tema de mujer y literatura. Los profesores de literatura, al explicar la historia, analizamos de qué manera aparecía la mujer. En la Edad Media, en las sociedades sacralizadas, la mujer era el pecado. Estaba mal vista la sexualidad, el deseo, el cuerpo, hasta el punto que, por ejemplo, cuando uno se pone a analizar las relaciones de filosofía y literatura en la Edad Media, pues descubre que personas como Santo Tomás piensan que hacer con deseo el amor con tu propia mujer es peor que hacerlo con un perro, porque se está mancillando el sagrado sacramento que iba a perpetuar almas más que otra cosa. Si se explica a los alumnos el libro del buen amor, del artipreste de Ita, pues de pronto se ve que hay un momento determinado donde se afirma que la mejor mujer de todas es la pequeña, porque del mismo modo que en un frasco pequeño cabe poco veneno, en una mujer pequeña cabe poca maldad. Y, bueno, no quiero extenderme en ejemplos que están en la base de nuestra literatura y que a mí me sirven para explicarle a mis alumnos, uno, que la historia pasa también por los sentimientos y que muchas veces la emancipación de las sociedades tiene que ver con la emancipación de los sentimientos que son después los que soportan grandes transformaciones de otro tipo. Y al mismo tiempo, pues me ayuda a explicar que si en el siglo XXI estamos precavidos de la significación de este tipo de cosas es porque la historia se juega en este tipo de cosas. Por ejemplo, llega el Renacimiento y entonces la mujer deja de ser un frasco malo de veneno y poco a poco se va haciendo la dama y Garcilaso escribe yo no nací sino para quereros mi alma os ha cortado a su medida por hábito del alma misma os quiero cuanto tengo confieso yo de veros por vos nací, por vos tengo la vida por vos he de morir y por vos muero. Una maravilla de Terceto. Pero claro, el poema de amor que alguien puede escribirle a mi hija no debería ser el poema de amor que le escribió Garcilaso a su Elisa. Si se dan cuenta para dignificar la imagen de la dama lo que hay es un proceso de sublimación que le quita la realidad de carne y hueso para convertirla en espejo donde se mira el mérito, la fuerza, la capacidad de amor el sentimiento humanista del poeta. Y esto dura durante siglos se acuerdan seguro de las rimas de Becker que después se explica en las cartas literarias a una mujer y tú me lo preguntas poesía eres tú si se ha distinguido y en las clases de la ilustración se ve claramente cuando se habla del teatro del ensayo, de la poesía la condición femenina como la condición de lo sentimental y la condición masculina como la condición de la razón pues si se quiere explicar el género poético como un género sentimental pues se dice poesía eres tú porque tú eres sentimiento lo que pasa es que después uno sabe que Becker en su poética dice la poesía trata con el sentimiento pero para escribirla hace falta la razón o sea que quien dice poesía eres tú está diciendo pero el poeta soy yo este tipo de mecanismos son mecanismos que están ahí yo no juzgaría con los criterios del siglo XXI a Becker ni a Garcilaso ni a el arcipreste de Ita no hay ninguna civilización inocente en ese sentido lo que hay es que comprometerse con una realidad presente con una realidad que tiene como compromiso conocer el pasado pero para apostar por un futuro alternativo y para un futuro distinto y es por eso por lo que también además de porque me sirve para explicar de qué modo los sentimientos son históricos pues insisto en el tema de literatura y mujer porque conviene ser precavidos con la realidad y en sociedades todavía machistas pues conviene hacer un ejercicio de conciencia muchas veces la gente se confunde y cree que la dueña del diccionario es la real academia no son los hablantes los dueños de las palabras que al final acaban formando el esqueleto del diccionario si queremos que las cosas cambien la literatura está pegada a la vida el lenguaje está pegado a la vida lo que necesitamos es transformar la vida para que las cosas poco a poco vayan cambiando y bueno esa es la primera idea que yo quería plantearles a la hora de reflexionar sobre la relación entre mujer y literatura somos precavidos yo leo una novela de Carmen las últimas palabras sobre la corte imperial de Luis Salvador de Hamburgo y la cortesanía es muy triste pero no es lo mismo como vive la cortesanía un personaje masculino o un personaje femenino en tu novela o leo la última novela de Carmen Vengaré tu muerte bueno a la hora de desempeñar su oficio no es lo mismo vivir a principios de siglo que en la Barcelona de los últimos años pero tampoco es lo mismo ser detective privada siendo mujer que siendo hombre este tipo de cosas son reflexión que están en nuestro trabajo y los escritores cuando utilizamos las palabras somos conscientes de su dimensión y de ahí que no solo como profesor de literatura sino como crítico literario pues sea un tema que a mí me interesa Buenas tardes muchísimas gracias por la invitación he venido varias veces a los cursos de verano recuerdo uno que dirigí junto a Nélida Piñón hace muchísimos años mujeres creadoras en las que estuvieron presentes nada menos que Rosa Chacel Ana María Matute Elena Soriano Carmen Balseis entre otras muchas las cuatro que he citado ya desgraciadamente desaparecidas y tengo unos recuerdos realmente imborrables de manera que estoy muy agradecida no he empezado por los vocativos que el rector también nos ha enumerado pero autoridades querido Luis estoy encantada de estar con Luis García Montero aquí del que somos colegas y somos viejos amigos él planteaba el tema de literatura y mujer bueno en principio serían dos aspectos que no casan porque claro se dice que la literatura podemos definirla de una manera muy sencilla diciendo que es creación a través de la palabra a través de la lengua fíjense creación y nosotras no hemos sido consideradas creadoras hemos sido consideradas reproductoras es decir nuestra creación consistía en traer hijos al mundo yo tengo dos ejemplos para la cuestión que son muy sintomáticos que ustedes conocerán perfectamente George Sand cuando va a ver a su primer editor le lleva el libro debajo del brazo y el editor le dice mire lo que usted tiene que hacer no es crear novelas es crear niños y la referencia se repite con Helen Glasgow le dicen exactamente lo mismo una mujer no debe escribir una mujer debe criar debe tener niños debe preocuparse por estar en casa claro esto ocurría en el siglo XIX cuando las mujeres empezaban a querer ser ellas mismas en relación a la escritura en el siglo XX las cosas evidentemente han cambiado mucho pero quizá hay otro punto que me gustaría poner de relieve que ustedes todos lástima no tener aquí la fotografía o la diapositiva porque ustedes todos han visto una imagen en la que hay un ángel que se dirige a una mujer que lee seguro que la han visto es naturalmente es naturalmente una anunciación en esa anunciación hay un ángel que se dirige a una mujer que lee la pintura occidental ha sido riquísima en ese tema y es muy curioso que en la pintura oriental más antigua en toda una serie de iconos que tenemos esa mujer no lee esa mujer tiene un cestillo de ropa fíjense por ejemplo hay una maravillosa anunciación de Murillo en que Murillo recoge los dos elementos está el cestillo y está el libro claro si ahora recuperamos un poco esa vieja referencia de que hay un elemento de costura porque además la Biblia nos decía que la Virgen está bailando el velo del templo cuando aparece el ángel recordaremos que las mujeres en Oriente están muchísimo peor que las occidentales están con burcas están evidentemente fuera incluso de la lectura es decir que esta imagen de la mujer que lee que nos ha representado en cierto modo claro que a las mujeres evidentemente de alta de alta cuna es decir no a todas porque el número de analfabetas era todavía superior al de los analfabetos esta mujer que nos ha representado que era la Virgen evidentemente leía y eso yo creo que ha ligado a la mujer al mundo de la cultura al mundo de la lectura no tanto al mundo de la escritura porque claro la mujer y la literatura hacía en cierto modo alusión Luis para qué ha servido es decir hemos sido las musas muy a menudo es decir clarísimamente pues la Laura de Petrarca o la Beatriz Dantesca pero ¿qué hacen ¿qué hacen estas señoras? en realidad casi sonreír casi es la anuencia casi es decir que aceptan ser la musa y en ese sentido recordaré algo que siempre me impresiona mucho que es cuando don Pedro Salinas si se acuerdan de aquella bellísima voz a ti de vida la voz a ti de vida estaba dedicada a un amor suyo a una profesora norteamericana a la que claro le decía mientras los azogues los espías almas cortas aseguran que estoy aquí yo estoy allí muy lejos claro o si tú me llamaras no era sólo esta llamada del amor era la llamada del teléfono bien pues la musa de don Pedro Salinas la musa de la voz a ti de vida cuando le dijo a don Pedro Salinas que ya no podía más que se iba a casar con un compañero suyo de la universidad americana don Pedro Salinas se quedó estupefacto las musas no se casan con nadie las musas siguen siendo musas es decir nuestra historia reaccionada con la literatura muchas veces ha estado ligado a ese personaje desde los tiempos inmemoriales de Laura de Petrarca a los de don Pedro Salinas a ese personaje que bueno pues algún poeta latinoamericano puede decir todavía glorioso en mi martirio sólo espero la perfección de padecer por ti un verso evidentemente hermosísimo pero que en principio bueno pues ponemos en entredicho ponemos en cuestión es decir que a través de la historia de la literatura nosotras sí que hemos sido lectoras siempre insisto las de la clase de arriba las que se podía considerar la clase dominante porque esa virgen que estaba leyendo en ese anacronismo delicioso de los pintores medievales un libro de horas o incluso una biblia si hubiera sido verdad hubiera tenido que leer la tora que es diferente y si hubiera sido verdad no hubiera tenido que leer nada porque una mujer como era María pobre era analfabeta pero esa imagen de María yo creo que tiene mucho que ver con ese interés por la lectura que todavía las mujeres mantenemos es decir ahora que los índices de lectura son muy bajitos parece ser que todavía las mujeres leen mucho más que los hombres ¿por qué en realidad la lectura para las mujeres? pues porque ha sido una ventana maravillosa con la que hemos podido contemplar el mundo Madame Bovary estaba tan interesada por aquellas novelas que leía que quería hacer a su imagen su vida es decir que en este sentido el ejemplo del Quijote sería evidentemente claro lo que leemos nos entusiasma tanto que queremos que nuestra vida se acople a eso y eso Madame Bovary ya demostró es decir Flaubert ya demostró que Madame Bovary no lo podía hacer suyo porque evidentemente acabaría muy mal claro la literatura fue para nosotras esta ventana y muchas de las ventanas según después parecieron equivocadas sobre todo en aquellas personas en aquellas mujeres estoy pensando en la regenta que todos ustedes conocen que también era una romántica entre comillas que se tomaba en serio don Juan Tenorio y que quería aplicarlo a su vida y como acaba la regenta pues evidentemente acaba muy mal es decir que en este sentido muchas veces la literatura y las mujeres han tenido aunque nosotras seamos los que leemos han tenido un evidentemente contrasentido la mujer no podía ser literata y después si he hecho de referencia y con esto voy a acabar a las mujeres que leen en los cuadros que si hay muchas no solo las anunciaciones muchas veces en la pintura me encanta perseguir en los museos mujeres que leen me parece una una cuestión realmente fascinante y hay muchísimas si van ustedes a la Thyssen una vez le propuse al director de la Thyssen un curso que fue muy bonito sobre mujeres que leen por mujeres que escriben hay muchísimos cuadros de mujeres que leen bien pues muy pocos y esa es la otra referencia de mujeres que escriben parece ser que en el museo de Nápoles está aquella que se cree que es safo con una con una no se llamaría pluma evidentemente ni bolígrafo ni siquiera ¿cómo se llama eso? un estilete el bueno lo que empleaban una especie de de estilete sí para pero muy muy nada estilizado es decir podía ser safo o podía ser cualquier otra persona que está intentando escribir de todos modos sí es verdad que las mujeres a lo largo de la historia han escrito y muchas veces los escritos de las mujeres no han pasado a la luz porque esta sería otro problema ¿cuántas escritoras románticas hay de las que no sabemos nada? porque se dice que eran muy regulares que eran malas que escribían novela histórica pero ¿cuántos novelistas históricos malos hay? evidentemente muchísimos es decir que en este sentido yo creo que hay que reescribir de nuevo la historia de la literatura con ojos de mujer yo cuando era cuando era profesora de literatura en enseñanza media después lo dejé por la universidad recuerdo que en el manual que yo enseñaba a los niños a los chicos de segundo de Buc que entonces duraba todo el año había sin ninguna referencia aquel cuento del mancebo que casó con mujer brava o sea mata al caballo mata al perro y está a punto de matarla a ella y aquello aparecía como algo absolutamente normal no tenía ni una nota diciendo bueno eso es abracadabrante la tenías que poner tú es decir que en este sentido sí que las cosas han cambiado mucho y han cambiado a favor yo en mi segunda intervención y última y breve quiero recoger algunos de los temas que ha planteado Carmen bueno lo primero el gran amor de Pedro Salinas que dio curso a la voz a ti de vida sucedió en un curso de verano como estamos en un curso de verano sí pero de la competencia en Santander si me llamaras sí si me llamaras todo lo dejaría lo tiraría todo los precios los catálogos el azul del océano en los mapas y un amor tú que no eres mi amor si me llamaras es una maravilla a mí me interesa por una parte incidir en la toma de postura de la mujer para reivindicar sus derechos en un momento determinado y también la ligazón de la mujer con la lectura la sociedad contemporánea funda su paradigma con la ilustración y uno cuando lee las obras de teatro de Moratín o los ensayos de Jovellanos o las reflexiones de Diderot enseguida percibe cómo se está constituyendo una idea de pensar lo masculino y una idea de pensar lo femenino lo femenino tiene que ver con lo sentimental lo masculino con la razón eso que tiene consecuencias machistas evidentes supuso que se pensase que la mujer por naturaleza era la habitante de lo privado y el hombre el habitante de lo de lo público claro a partir de ahí todo lo que se relacionaba con lo privado tenía que ver más con lo femenino y todo lo que significaba público la política la dirección de un negocio de un banco tenía más que ver con lo masculino y la lectura como la literatura se fue identificando en el ámbito de lo sentimental y de lo privado las ideologías no lo controlan todo y la constitución de la mujer como un ser sentimental pues sirvió para que las primeras mujeres en el romanticismo tomaran conciencia de su trabajo y Gertrudis Gómez de Avellaneda pues decía yo si soy sentimental tengo derecho a cantar como un pájaro tengo derecho a escribir literatura poesía y Carolina Coronado hizo un hermosísimo poema Flor del Lago donde venía a decir las mujeres solas somos arrastradas por la corriente si imitamos a las flores del lago que enlazan sus raíces aprenderemos a flotar y a defendernos en la historia y bueno a partir de ahí pues las mujeres fueron siendo conscientes de la necesidad de solidaridad para vencer los prejuicios y las exclusiones de la cultura que que sufrían en este sentido un personaje que a mí me parece muy atractivo es Carmen de Burgos maestra tuvo mala suerte en su primer matrimonio con un periodista pero heredó el periodismo y se convirtió en un punto de referencia del periodismo y cuando uno lee sus crónicas y compara los años pues ve de qué modo va aprovechando la realidad para ir abriendo fisuras y lo que empezó siendo colaboración típica femenina de consejos para la cocina o consejos para cuidar hijos acabó convirtiéndose en una verdadera reflexión sobre la necesidad del voto femenino sobre la necesidad del divorcio entre otras cosas porque el no divorcio que más lo sufrían eran las mujeres y fue creando esa perspectiva que yo creo que llega hasta hasta hoy lo segundo que quería decir es lo siguiente si el mal está en hacer a los hombres razonables y a las mujeres sentimentales y yo creo que ahí está el mal mucho cuidado desde cualquier perspectiva y creyéndose uno muy liberador sacrificar la igualdad para decir es que los hombres son muy razonables y las mujeres son muy sentimentales y cuando dirijan las mujeres no habrá guerra porque tienen corazón cosas que no tienen los hombres mucho cuidado porque ahí empieza el machismo yo no sé si se acuerdan ustedes del cuadro emblemático de la revolución francesa de David el juramento de los oracios en el juramento de los oracios están los hijos jurando en torno a una espada que es la del padre y las mujeres en un rincón llorando tenían motivos para llorar la guerra a la que iban por responsabilidad y razón pública sus hermanos iba a ser cruel una de ellas además estaba enamorada de un enemigo en ese cuadro se produce la geografía de la separación entre los sentimientos y las razones que ha sido una de las grandes calamidades calamidades del desarrollo de la cultura contemporánea creer que hay razones que pueden desprenderse de sentimientos o creer que hay sentimientos que pueden desprenderse de las razones tiene muy graves consecuencias se puede científicamente programar la liquidación industrial de la muerte en un campo de exterminio o se puede caer en la irracionalidad de porque han convertido en espectáculo el asesinato de una criatura pues que la gente salga a las plazas a pedir la entrada otra vez de la pena de muerte en los códigos penales europeos de manera que mucho cuidado con creer que las razones pueden separarse de los sentimientos y mucho cuidado con creer que los sentimientos pueden separarse de las razones y yo creo que esa es una de las vías en las que el diálogo nuevo de hombres y mujeres respecto a la literatura está dando mejores frutos para volver a dar las gracias por esta invitación quería yo también recordar que en el año 1988 que hace 31 años acompañé a Rafael Alberti a inaugurar los cursos de verano de la escorial los cursos de la escorial los cursos de la complutense son memoria viva de la cultura española y por eso es para mí un honor que ustedes me hayan invitado muchas gracias bueno solo para poner alguna nota pie de página de lo que ha dicho Luis es verdad que a las mujeres o de las mujeres se dice que todavía incluso hoy incluso en referencias así domésticas que nuestra cabeza que nuestro cerebro funciona de modo distinto posible porque podemos hacer dos cosas a la vez como saben pero que somos poco razonables y sobre todo durante una época se consideró que el sentimiento por eso hay tantas poetas románticas que el sentimiento sería nuestra referencia particular y alguna feminista ha dicho que el amor es el opio particular de las mujeres de qué se trata ahora es decir claro si nuestra conexión con la tierra con lo telúrico con la vida puesto que somos portadoras de ella todo eso es una referencia que nos que bueno que viene de muy antiguo tenemos que renunciar a ella yo creo que lo que tenemos que hacer es casar la voz de Casandra con la de Madame Curie es decir no renunciar a esas referentes que a lo mejor han sido para nosotras negativos porque solo nos unían a esto sino las dos nuestra inteligencia por descontado pero también nuestra sensibilidad que a veces es mayor que la vuestra solo a veces bien otro aspecto y con esto también existe una literatura femenina diferente eso fue un debate de los años 80 en la que sobre todo las feministas francesas decían que las mujeres debían escribir con el cuerpo debían escribir con la menstruación debían escribir con los humores mientras los hombres escribían con otras cosas es decir que había una literatura muchísimo más corporal muchísimo más relacionada con el ser femenino y que de ahí tenía que surgir el lenguaje otra reflexión la lengua en todas las lenguas nos ha marginado siempre eso es así ¿podemos escribir con esa lengua que nos margina o debemos subvertir toda una serie de valores? y ya en principio para relacionar eso estamos viendo que nuestras referencias cuando se decía cuando la profesora Robin Lakoff hacia los años me parece que 70 escribió un libro en que hablaba de que la lengua de las mujeres o el habla mejor más correctamente en ese momento el habla de las mujeres era distinta a la de los hombres y que por ejemplo nosotras teníamos una mejor percepción y un mayor número de posibilidades de numerar colores y los hombres no que teníamos además en nuestra cabeza un mayor número de blasfemias y de insultos que los hombres y que además nosotras no decíamos nunca ven a comer sino ¿te parece que comamos? bueno yo una vez en clase en mi clase en la universidad autónoma les quise que me hicieran las chicas y los chicos una lista de tacos los de ellas eran infinitamente superiores y una lista de colores estaban a la par y luego ya para acabar les voy a leer un poema para que ustedes me digan si les parece que es masculino o femenino Carcilaso 1991 mi alma os ha cortado a su medida dice ahora el poema con palabras que fueron escritas en un tiempo de amores cortesanos y en esta habitación del siglo XX muy a finales ya preparando la clase de mañana regresan las palabras sin rumor de caballos sin vestidos de corte sin palacios junto a Bagdad querido por el fuego mi alma te ha cortado a tu medida todo cesa de pronto y te imagino en la ciudad tu coche tus vaqueros la ley de tus edades y tengo miedo de quererte en falso porque no sé vivir sino en la puesta abrazado por llamas que arden sin quemarnos y que son realidad aunque los ojos miren la distancia en los televisores a través de los siglos saltando por encima de todas las catástrofes por encima de títulos y fechas las palabras retornan al mundo de los seres vivos preguntan por su casa ya sé que no es eterna la poesía pero sabe cambiar junto a nosotros aparecer vestida con vaqueros apoyarse en el hombre que se inventa un amor y que sufre de amor cuando está solo ¿puedo haberlo escrito una mujer? ¿o les parece que es de un hombre? bueno como es tan conocido es de Luis García Montero yo lo utilizo en clase y tengo mucho éxito porque es un poema muy bonito muchas gracias gracias aplausos a los Gracias. Gracias. Gracias.